Ey, 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 saltando Ey, 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 ey Tú me ves a mi pasar y no me quieres saludar, ey, ey, te digo que sé decir llamar, ey, ey, cheque para ponerte a saltar, ey, ey Y este año voy a skota boom, en la atmósfera yo voy a skota boom, en Colombia yo voy a skota boom, en Puerto Rico yo voy a skota boom, en Venezuela yo voy a skota boom, y en toda Europa yo voy a skota Ey, 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 ey Mucho tuve sentado, mucho tuve que esperar, ey, ey, y ahora sí te toca escuchar, ey, ey, lo que yo te vengo a preguntar, ey, ey, porque lo que canto es realidad, ey Porque problemas vengo a solucionar Se lo dice a tu papá, se lo dice a tu mamá Que este nuevo año me tienen que coronar La hora en adelante siempre voy a reinar Y a todos los países yo me voy a presentar Porque Colombia si me quiere escuchar Costa Rica me quiere escuchar Venezuela me quiere escuchar Y toda Europa me quiere escuchar Me mandaron a llamar y me mandaron a buscar Acabo de llegar y no me quiero sentar Yo quiero una chica para poder bailar Cadera con cadera para poder menear Cachete con cachete para poder besar Y si me besa yo la voy a sobar Almohadas, colchones, también sabanas No conozco esa palabra que se llama perdonar Si tú me lo enseñas te lo mando a guardar Y tenlo por seguro que vas a regresar Buscando vitamina pa' mover tu pam-mam Y donde lo consigues en farmacia Dienyaman Y Dienyaman te canta y te vino a pregonar Tú me besas mi pasar y no me quieres saludar Te digo ese es bien llamar Llegué para ponerte a saltar Y este año voy a explotar En la atmósfera yo voy a explotar En Colombia yo voy a explotar En Puerto Rico yo voy a explotar En Venezuela yo voy a explotar ¡Bum! Y en toda ropa yo voy a explotar ¡Ey! 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 ¡ No conozco esa palabra que se llama perdonar Si tú me lo enseñas te lo mando a guardar Y tenlo por seguro que vas a regresar Buscando vitamina pa' mover tu pam-mam Y donde lo consigues en farmacia Dienyaman Y Dienyaman te canta y te vino a pregonar Tú me ves a mi pasar y no me quieres saludar Llegué para poderte asaltar Te digo este es Dienyaman Y este año voy a esto da boom En la atmósfera yo voy a esto da boom En Colombia yo voy a esto da boom